¿Qué es una expresión algebraíta? ¿Qué es una expresión algebraíta? ¿Mmm? Es una expresión que contiene un número del cual no sabemos su valor y como no sabemos su valor le ponemos X ¿Vale? Un número cualquiera se representa como X ¿Cómo sería el siguiente de un número? ¿Cómo se expresaría algebraicamente la frase de lenguaje natural el siguiente de un número? Te estoy esperando que me lo diga ¿El siguiente de un número? ¿Sí? Posterior, eso es lenguaje natural no es lenguaje hebraico ¿Sí? Vamos a ver, ¿el siguiente de uno cuál es? ¿El siguiente de dos? ¿El siguiente de tres? ¿El siguiente de cuatro? ¿El siguiente de cinco? ¿Qué estoy haciendo para llegar al siguiente? ¿Sumarle cuánto? Entonces, ¿el siguiente de X cómo lo expresaría? Muy bien El anterior ¿Cómo sería? Muy bien El doble de un número Se suele ponerme de X por 2 2 por X O 2X La mitad de un número X partido de 2 Un número por sí mismo ¿Qué es? No ¿X por X qué es? X cuadrado El doble de un número menos 3 ¿Cómo sería? Vejo, 2x menos 3 Esta expresión no es correcta Porque se puede interpretar de dos maneras Puede ser el doble de un número menos 3 O el doble de un número menos 3 Y esta expresión no es equivalente a esto ¿Cuál vale? Es interpretable Hay que ir a un juez y preguntarle Bueno, pues esto que estamos haciendo Se llama traducir Expresión algebraica Traducir del lenguaje natural A expresión algebraica Y es una de las cosas que tienes que saber Segunda cosa